...y ahora es el turno de Andrea Guidone ¿Qué pasa Maya? Mirá cuántos brillos, mira la hermana de Pichu, está como loca ¡Qué pierna! Es sensual la hermana de Pichu Muy sensual, muy sensual Ahí, ya, más tengo, más tengo, más tengo Ahí no largo, eh Están preparando el próximo salto para la semifinal Así es Se viene lo peor, Andrés ¿Cómo lo peor? Lo peor Ya tenemos tu salto, una vertical Sí Pero ahí tenemos que subir en altura ¿Pensás que lo vas a poder hacer de 7 y medio? Todos me dicen que tú Vas a poder El desafío ahora es subir un poquito más Con lo cual para mí es muy fuerte Preferiría hacer un salto más complejo de 3, de 5 Pero llegó el momento de subir a 7 Llegó el momento No lo siento Pero lo tengo que hacer Hacerte una para sacarte la sensación y volver La angustia ahora pasó al de 7 Pero ya sabiendo que tengo más armas para defenderme De la primera semana donde dije No, no puedo seguir Subí a los 3 metros Me quise tirar hacia abajo Y automáticamente No pasa nada No pasa nada Vení, vení que no pasa nada Te juro que hoy me iría Pero bueno Uno saca para crecer Y lo tomé como eso Hoy estaré en semifinales Y si me siento ganadora Siempre le pido más a la vida Si te gusta correr Agéndate el domingo 8 de diciembre No te podés perder la Maratón de Mar del Plata 42, 21 o 10 kilómetros de... ...pienza a subir Andrea Guidone 3 metros Sigue subiendo 5 metros Y continúa Andrea hasta los 7 metros y medio ¡Aplausos! Andrea Guidone y su salto de la semifinal 7 metros y medio Estamos viendo a los 10 mejores del programa Haciendo todo, todo para pasar a la semifinal Hoy solamente 3 lugares La próxima semana los otros 3 y 6 Estarán en la gran final Luchando por el gran premio ¿Qué tipo de salto fue este Carla? Es un mortal y medio al frente en posición B Ahí los vamos viendo Muy bien Se le desabrochó un poco la malla Se le salió la malla me parece Gracias a Dios Gracias a Dios Se ha desabrado Fue Miguel Ángel Vamos a ver cómo hace para subir Se está saliendo ahí de la pileta Muy bien, el Tano fue a ayudarla El Tano el primero Espera que la ayudo Espera que la ayudo, pobre Nunca lo vi moverse por nadie Re complicado Vení, no importa Se sostiene todo esto Acá estamos con vestuario Con todo que están ahí agarrando Nosotros tenemos con la mano No hay problema Mirá, creo que nos va a dar una mano Ah, mirá que vino Miguel Ángel Miguel Ángel ¿Vos podés ayudar? Me gusta Mi compañero está en el problema Gracias, gracias ¿Puedes ayudar? Te enaltece Entonces, ¿vos se las agarrás? Yo se las agarro Bueno, ahí está Yo la voy a ir jugando hasta allá Para, para Vamos, vamos Y Miguel Ángel La va ¿Vos la vas cosiendo? No te puedo creer Se nos salió todo Y aparte Hay cantidad Hay cantidad Este es el momento más feliz Ya clasificó, dice Miguel Álvarez A ver Ahí estamos, ¿eh? Muy bien, ¿está todo en su lugar? Sí, creo que sí ¿Se rompió directamente? Se rompió directamente, quiere decir que algo de cabeza entré Me chupó el agua para dentro Te chupó así con todo, yo te quiero explicar las cosas que quieren hacer acá Pero bueno, mejor no me estamos hablando Por eso, Maximiliano Guerra, a ver Andrea, ¿cómo estás? Qué lindo, vos sabés que... Qué lindo Ah, sí, es el salto El comentario es qué lindo, lo primero que... Qué lindo ver... Qué lindo ver que saltes de la plataforma, ¿no? Sos una de las pocas personas que lo hacen Y es muy bello como sale el cuerpo Es muy bello, todo es lo mismo ¿Le está hablando en serio una vez que me está... Te está elogiando, por favor, escuchalo Bueno, me distraigo, perdón No, te lo agradezco Es un lindo salto, te está superando también en altura Que eso es importantísimo Y bueno, para mí va a ser un 5 también para vos Muy bien, un 5 Y hubo, bueno, definiciones que no estuvieron bien Las piernas un poco separadas La salida un poco más para un lado que para el otro Bueno, te vi más segura también A pesar de estar en una altura que te incomodaba un poco Te vi segura Ok Vamos a ver cómo termina la noche Mi puntaje es un 7 Muy bien Mariana Montes Andrea, primero graba a felicitarte Muchas gracias Empezaste muy discreta con tus saltos Y fuiste evolucionando Y hoy estás tirando una vuelta y media De 7 metros y medio O sea, es bastante Sí, es importante lo que estás logrando Y yo te quiero felicitar por eso Saltaste, buscaste altura Mantuviste la posición Esa carpa que a veces el titubeo hace que aflojemos las rodillas No, lo mantuviste todo el tiempo Fantástico Por la dificultad, la altura y tu avance Mi nota es un 6 Un 6 Vamos a ver la opinión ahora Está sobresaltado de una manera Miguel Ángel Rodríguez Esa es la cosa André, buenas noches Señor Aguidone ¿Cómo le va? Muy bien A mí mejor Gracias por su ayuda Por favor, caramba Estamos todos Queremos todos ayudar Desinteresada ¿No? Por supuesto Por supuesto Primera vez que busco poder ver abajo Lo busqué justo cuando cayeron los Caramba No sabía que era Día Patrio Este Me gusta la gente que va para arriba como usted Uruguaya de corazón Cuerva de alma Todo boedo a la banca Así que para mí es un 9 Muy bien, un 9 En total y promedio entonces Es un 6,8 Y creo que la hermana de Pichu te va a ayudar ahora Por favor, te lo pido que me ayuden Entre mujeres y uruguayas se pueden ayudar Ahí está, mirá como te espera, divina Malé ¿Sí? Mi hermano me dijo que está llegando Ah, está llegando ya tu hermano Ya está llegando porque parece que en la ruta 2 Había un corte No te puedo creer que hay un corte Sí, los fabricantes de Viagra hicieron un paro Ahí lo voy a buscar Bueno, perfecto Ahí está Guidone, protegela, abrazala Ay, qué lindo momento ¿Ves cómo se ayuda desde las mujeres uruguayas? Qué divinas No, se le está pasando a su corfirio No, no, qué es una axila Antes de conocer los tres primeros finalistas del ciclo ¿Cómo está todo, Luli Fernández? Así es Marley, porque el jurado tal cual lo dijo Y está muy pero muy exigente Así que va a estar muy peleada la tabla de posiciones Hasta el momento En primer lugar está Sergio Goicochea Con 7,3 puntos Muy bien el Goico En segundo lugar quedó Andrea Guidone Con 6,8 puntos Muy cerquita también ahí del primer lugar Y en tercer lugar hasta el momento queda Noe Marzol Con 6,5 puntos Así que faltan todavía dos celebrities y el voto del público Muchas gracias Luli Y si vos estás pensando en viajar Aprovechalos Increíble Los tres primeros finalistas del ciclo Y ahora sí, ya está todo listo La veo a la hermana de Pichu con un corpiño nuevo ¿Qué se puso? No, se me salió Estoy hasta la sesión No, no Bueno, quiere ayudarlo Martín Buso Porque es el turno de él Sí, dale ¿Lo llevo? Ahí está Dale, Buso Martín Buso Es el turno de él Vamos Buso Sos divino Clavate, clavate bien divino Martín, llegó el momento de La semifinal y asignación del salto correspondiente El tema es que Vos estás con una lesión muy importante en el cuello Que se radia el hombro Las entradas a cabeza Están haciendo muy mal Pensamos para vos un salto de 10 metros de altura Que es un mortal Inverso Al vuelo En posición C Es un salto De mucha dificultad Sí Tengo como una contradicción Lo veo como muy complicado Pero me gusta mucho el salto Vamos a probarlo Gracias, excelente Quizás que ya está ahí todavía Porque eso es hermoso La idea es Patear Quedo aquí este nido Estoy tatuando la pileta Qué dolor 10 años en Forza Bruta Nunca en la vida Me dolió algo 10 años No es tonta Con eso podemos pasarlo a tres De tres va a entrar de cabeza Está costando bastante Ojalá lleguemos Y si sale mal Y van a ver un buen sacudón La idea es que este salto Lo tire en 24 horas de 10 metros Martín Buso de Forza Bruta Comienza a subir Ya va por tres metros Carla está como loca Y ahí pasa Martín Buso Por los cinco metros Sigue subiendo Ya alcanzó los siete metros y medio Y continúa avanzando Martín Buso se tira En esta semifinal Desde los diez metros Ovación Ley, por los cinco metros Martín Buso acaba de saltar desde los 10 metros un salto nuevo, que lo habíamos visto hace el momento Es un mortal inverso al vuelo en C Muy bien, yo lo hice un par de veces este Sí, la de lona de su casa lo hizo Estaba vacía también Exactamente, ahí lo estamos viendo entonces, Martín está regresando Muy bien, la verdad, hay que estar concentradísimo para hacer eso Ahí luego tocó el fondo directamente, ¿no? Sí, sí, sí ¿Duele eso o no? Va, o sea, pena No, 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 me dejé ir para el fondo un ratito Yo pregunto para la duda, ¿viste? Porque si alguna vez me empujan y te pasaba Bueno, Maximiliano Guerra Hola Martín, buenas noches Qué placer verte saltar siempre Y cómo vas progresando, cómo vas mejorando La verdad que, por supuesto No, ojito, perdón, no, porque yo me estoy dando cuenta Vení, bebé, para contenerlo, lo contiene No, 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 es una cosa de aterno Ay, mirá vos No, disculpame, Maximiliano, ¿viste? Todo bien Disculpenme, pero yo veo que están poniendo un puntaje muy bajo Y yo los estoy coacheando, los chicos Es una cosa que lo doy todo de corazón, ¿viste? O sea, que realmente Las chicas Las chicas sin puntaje muy Si mucho defendían a las mujeres Pero vos venís a secar a Martín Buso No venís a secar a mi Andrea Guidoni Pero por favor Lo puso Podría ser mi hijo Podría ser mi hijo Pero no es Por favor ¿Vos tendrías con una señora como yo? Sí Mirá cómo le ponés los pechos en la cara, pobre chico No, no, no Es maternal Es maternal Es maternal Sería incapaz Esa cara, mirá Sería incapaz Miguel Te conozco, yo sí Fuiste mi marido dos veces en el teatro Por eso lo di No, no Pero bueno Ya Miguel te conozco No, ojo chicos Están dando unos puntajes que me parecen espantosos Así que rapidito Porque el próximo Nos he hecho la mierda No A ustedes cuatro A ustedes cuatro Ahora es dueña todo ¿Querés secarle un poco más? Está bien ¿Querés que te seque abajo? Mamá la colita No, de onda Hacéle mano santa Claro, mano santa Ahí está Bueno, a ver Marci No, estaba diciendo Que es siempre un placer verte saltar Y verte cómo vas progresando Fue un salto excelente Te faltó por ahí Enderezarte un poquito más al final Entraste un poquito coblado Pero no, la verdad que fue bárbaro Y saltar desde arriba Con esa energía Y superar los nervios Los miedos Como decías El cansancio acumulado Y todo eso Para mí va a ser un seis Un seis Vamos a ver Estar acá Vamos a ver Tengo que estar acá Es increíble Te puedo pedir un favor Porque se me está calambrando un poco el brazo Y no sé dónde meter el micrófono A ver, esperá Metelo acá Ay, por favor Acá se han perdido cosas Y en otras partes No te cuento Hay gente Y en otras partes Pero no sabés Tengo un Van Gogh Que se me perdió Cito Van Gogh auténtico Nunca me lo encontré Va a pitar a ver Martín, bueno Nos diste un salto digno de una semifinal De verdad Por la dificultad Por la altura Por las líneas De los pies De las manos Sé que te duele todo El cuello El hombro Pero Estás lesionado Parece que este programa Te está destrozando Nos está costando a todos A todos Estamos todos Con los cuellos Con los moletones Falta poquito Que no decaiga el ánimo Como dice Georgie Que los tenemos a todos Les exigimos más también Porque están en un nivel Donde van a quedar Solo los mejores Esta es la semifinal Georgina Pero no, no Ahora no me vengas a chupar la media Corta, no, no Estoy muy exigente Chicos, muy exigente Así que por favor Un salto increíble 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 Maravilloso Martín es un 9 Mirachita Un 9 Muy importante A ver Mariana Montes Tengo que meter presión Tengo que meter presión Ojo con las chicas después Bien Martín Estamos Como dicen los chicos En el semifinal La dificultad Sigue siendo Dentro de las más difíciles Los saltos que te asignan Por tu condición Por tu capacidad Ya estás en los 10 metros De ahí no estás bajando No puedes bajar de 10 metros Eso ya es mucho Si yo lo revaloro Y entiendo que Te lo asignan Porque podés Si Ese miedito A la plataforma En este inverso Se notó Porque te agachaste Buscando la posición De plancha O la ha muy agachado Y esto Te demoró mucho el giro Si De haber salido Un poquito más Bueno Linda Aclaro No esto Lo tiene que volver a hacer En un repechaje Que lo considere Exacto En la salida Inclinaste demasiado Y eso Lo hizo lento Y lo mantuviste Mucho tiempo Demasiado Tiendo Tiendo mantenerlo Porque Mantiene todo Si salís agachado No lo mantengas tanto Cortala antes Así no caes tan corto Por eso mi nota Es un 7 y medio Muchas gracias 7 y medio Vamos a ver Falta Miguel Ah falta Miguel Falta Miguel Hacen el masaje Si querés Martín Buenas noches Bienvenido maestro Un placer verlo Estamos en momentos finales Orgina Vos sabés como es esto Yo sé Martín Lo que te va a pasar Nodo de ella Ya pasé bastante yo Yo sé Pero te puede Después te puede Pero dado que Yo no voy a tardar mucho Con todo esto Estuviste genial Y está la dueña del canal Al lado Yo no voy a joder Tengo un cagazo bárbaro Para mí es un 10 Muy bien Un 10 El promedio es 8,1 Un muy buen promedio Sorcina Muy bien Y ahora Con las chicas Andá mi amor Ahora te seco todo Ahora sacate la mallita Que se te va a pasar la cola Ah le vas a sacar la mallita Lo vas a sacar Bueno Sorcina Después tenemos que demostrar Nuestro salto El salto foca El salto foca No, pará Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa No sé ustedes Yo sé que les pareció fantoso Bueno, que no importa Pero el tema Lo siguiente Yo me tiré La primera vez Yo quiero hacer un salto foca con vos Ese salto foca que hiciste vos No, no te lo aceptaramos Te lo juro por esta Marley Vamos a tirarnos juntos ¿Me saco los zapatos? ¿Hacemos el salto foca juntos? Sí, micrófono Tratá porque Sí, sí, va a ser mejor No, aparte ahora los tengo que comprar yo Los micrófonos Bueno, vamos a hacer el salto Bolsa de papas Bolsa de papas En un rato nos tiramos ¿Los dos juntos? ¿Hoy? Sí ¡Wow! De 10 metros ¡No! Bolsa de papas 10 metros Y yo me pensaba A tirarme con Parley también ¿Lo voy a ir? ¿Hoy? No Yo paso, gracias En un rato nos estamos tirando Bolsa de papas con sorcina Pero ahora es el turno Del último participante ¡Pichu! Otra bolsa ¡Llegó! ¡Llegó Pichu! Llegaste a la semifinal Gracias a la gente Muy amable Vamos a ser sinceros El salto se llama Paraguaya ¿Paraguaya? ¿Qué? Me tengo que tirarlo ¿Vos? ¿No me voy a tirarlo? Ah, 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 ah ¿A qué? Habemos el nombre A la Uruguaya ¡La Uruguaya! ¡La Uruguaya! Dale vos, tirate La idea de sentarse Es tender bien las piernas Levante la cola Y voy a abojar el agua ¡Qué es la pena! ¡Qué es la pena! ¿Ale va? Sí ¡Levanto el barro! Hoy, por ejemplo Vencí Un miedo increíble Que me tiré de 7 metros Ahora, en la semifinal Voy por 7 metros y medio Para mí ya es un gran logro ¿Cuánto elevar la cola? La bolita O sea, estoy flojo de cola ¡Ay, mi amá! ¿Viste cuál es la fórmula? El agua, ¿no? Sí H2O ¿Y cuál es la fórmula del agua, bendita? H2O ¡Eh, muy! Yo sé que no es un salto impresionante Pero para mí es un salto muy difícil Vamos a buscarlo Y que veas un poquito más adelante Ahora, pues, estamos un poquito más tarde No lo busques Trataremos en lo posible Dale Grito, 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 grito El mejor premio que me llevo yo de todo esto Es el cariño de la gente Y eso, y eso No, no, no hay paga Por eso yo ya creo que gané Ya me voy contentísimo A subir Pichu Lo acaba de dejar su hermana Y ya está en 3 metros Sigue subiendo hasta los 5 metros Y continúa Pichu en los 7 metros y medio Muy bien Pichu Y esa malla de Batman que nos trajimos Dice Mi ídolo Batman ¡Saludos! Llegaste un poquito tarde, pero llegaste Llegaste un poquito tarde Porque como dijo mi hermana Había un piquete De fabricante de biar Hay un paro, pero bueno Este... Y bueno Yo soy... Batman siempre fue mi ídolo Ajá ¿Vos sabés qué hace Batman? Con una... Con una bolsa de basura a las 4 de la mañana No, ni idea La va a tirar ¡La va a tirar! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¿Y tu hermana todo bien? Hay buena onda Tiene cara medio... Perdóname, ¿no? Pero tiene cara medio atorralta De trola, ¿sí? ¿Es verdad? ¡No! Y sí, es verdad Es toquetera Y bueno Ella dice que a mí me dicen Perrito azotea Porque no tengo donde enterrar el hueso Bien, bien, bien Estamos contentos Es un desafío La primera vez que me tiro de 7 metros y medio Es un montón Y ahora Se va a tirar De 7 metros y medio Ese soy yo Eso Me faltan los dientes Un poquito más largo Y esto se llama Lo que voy a hacer La paraguayita Se llama Porque es como una maquita paraguaya Y te tirás Yo la bauticé La uruguayita Porque soy oriental Y me hace acordar eso De, vos sabés Un paraguayito, viste Se novia con una chica argentina Ah, mirá vos Yo va a la casa Le pide la mano Al padre le dice Hola, dice Soy paraguayo Y vengo para fifarme a su hija ¿Para qué? Paraguayo Es bueno Es muy bueno Es muy bueno 7 metros y medio Mucha suerte Ojalá que salga todo bien Vamos, sí Pichu Estraneo Pichu De peligro sin codificar 7 metros y medio Si, señora Tienes ganas GONACCO ¿V可以 Tienes ganas Ahorita GONACCO GONACCO Un bel Tienes ganas Dios Tienes ganas Man Sus miedos y se ha subido a 7 metros y medio. Y ahora nada como perrito, ¿eh? Como perrito al agua. Mirá vos, qué divino. Es un boxer. Es un boxer. Qué porquería. La mano en la parte de atrás, mire. Sí, no tiene algo raro en la mano. No sé qué quería hacer. Salió por cualquier lado, aparte. Sí, le es raro. A ver, díganos, Carla, ¿qué tipo de salto fue esto? El salto, como bien dijo Pechu, era la paraguayita y él le puso la uruguayita. Era descontrolado ahí en la última parte del salto, pero muy bien. Pero muy bien, hay que tirarte de 7 metros y medio. Había empezado de 3 metros, así que subió un montón, ¿eh? Y sí, la verdad que para mí es un gran desafío. Yo primero quiero hablar en serio ahora. Le quiero felicitar a mis compañeros que han hecho cosas maravillosas, los coach. Realmente yo, sé de mis limitaciones. Y creo que, bueno, el próximo desafío era de tirarme de 7 metros y medio. Y bueno, traté de poner lo más que pude. Genio. Y estoy muy emocionado. ¡Ay, se emocionó! ¡Qué tonto, tonto! Pensá en tu hermana, que te vino a ver de Uruguay, todo. Sí, señora. Señora. A ver, Magimiliano agarra. Pichu, Pichu. Hola, Magimiliano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo estás? ¿Cómo estás, bien? Bien. Sos muy divertido, sos muy divertido. Lo tuyo, indudablemente, es el humor. Una forma de decirte que lo deshazte el otro. Y tenés un uno. No, 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 no. No, tan bajo no va a ser. Tan baja no va a ser la nota porque tirarse de 7 metros y medio, bueno, y llegar hasta esta instancia, evidentemente hay algo que estás haciendo bien. Yo no lo descubrí todavía. Claro. Pero algo de eso, algo de eso. Exactamente. Un 3 te voy a poner. Está bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Opa, la gente no le gustó el puntaje. Aguchido. Vamos a ver qué pasa con Pampita. Pichu, bueno. Hola, Pampita. Hola, Pichu. Bien. Bien, ¿y vos? Bien. Qué bueno. Qué bien se a tomar un café, justo, claro. Perdón, no quiero interrumpir. Bien, me la mando. ¿Por qué no se hacía? Entablo una conversación, hay que seguirla. Pichu, bien, te superaste, te tiraste más alto, faltó un poco de dominio del cuerpo en los movimientos. Sí, sí, bueno. Definición. Faltó, digamos. Hay una lista de cosas que faltaron, pero, bueno, tu aliado, como decíamos, es el humor, siempre le pones lo mejor. Venciste el miedo con el humor también, porque entre chiste y chiste, mirá dónde llegaste, estás saltando a una altura importante. Sí, lo que pasa es que también a esta altura del certamen, con todas las tonterías que uno hace, bueno, siempre busca un poco tranquilidad en uno y, bueno, si divierta a la gente, mejor. Así que, desde ahí con... ¡Híbrida! ¡Híbrida! Te felicito, de verdad, te ganaste tu lugar acá porque entre los saltos y el apoyo de la gente estás acá y te lo ganaste dos solitos. Nosotros hemos tratado de, por todas las formas, de tirarte abajo y la gente te quiere acá en el concurso, así que, mi nota es un 7. Ustedes son justos, yo quiero decir que, ustedes son justos, ellos son justos. Si estás acá es porque los demás quieren que estés acá, así que te lo mereces todo. ¡Y estamos bien! ¡Mirale! ¡Vamos, Pichu, con todas! Un 7, entonces, de tampita, Mariana Montes. Muchas gracias. Bueno, Pichu, excelente. 7 metros y medio, subiste. ¿Qué animaste? Y, no de pie, no hiciste ningún palito, fuiste derechito a la cabeza, o sea que, bien, no te pasaste, no quedaste corto, caíste bastante perpendicular. ¿Caí? Hice, por la gravedad misma, pero, guarda, si te puedo hacer una sugerencia, cuida tu espalda. ¡Empeza de vuelta! No, sé que esto de subir en altura está muy bueno, pero el impacto es aún más fuerte, 7 metros y medio, se siente tu espalda, no puede entrar así de flojita como entró recién. Sí. Concentra un poquito más el esfuerzo. Pasa que también, disculpame que te corte, mella el cansancio. Ya lo creo. Yo el otro día, por ejemplo, consulté a un doctor sobre eso y me dijo, andá a comprar el libro, ¿Cómo avancer al cansancio? Y estaba agotado. ¡No! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Vos sabés, vos sabés que, bueno, más allá de todo lo técnico, bueno, nos ganas a todos y el punto extra es por haber avanzado en altura y en dificultad. Así que mi número es un 5. ¡Bien! ¡Un 5! A ver, Miguel Ásarrobrín. ¡Bien, bien, bien! ¡Hola, Miguel! ¡Hola, pichu! Escuchame, más que más, más sos el pichuín, hijo de puta. ¿Qué es eso? Es una porquería. Escucha. ¡Mue, mue, mue! ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, señora, estoy muy bien. Un poco mojado porque no estoy acostumbrado a tirarme en el mar, señora. Pero te faltó comer algo de arriba, ¿eh? Sí, puede ser que tenga razón. Pero me gustó y superaste, pichu, estuvo muy bueno. Para mí es un 9. Muy bien, ¿eh? Un 9, el promedio para pichu es un 6,0. ¡Pichu! Vamos, pichu, ya tenemos a los 5 participantes. Y vos estás en tu casa, ¿sabías que ahora podés disfrutar de un gran auto a un precio competitivo, eh? Nissan Argentina trajo a su estrella mundial, ahora hay un Nissan donde antes no...